Es una de las más dinámicas en el país, ¿no? Me queda claro eso. ¿Cómo se le hace desde el gobierno con la responsabilidad que tienen las autoridades para allanarle el camino a un emprendedor? Sí, efectivamente, hay un anuncio de lo que se pudiera llegar a comprar o a tener de derrame económica por las distintas actividades en este buen fin. Y por supuesto que nosotros, todo lo que tenga que ver con actividad económica, con activación económica, con distribuir ese recurso, como bien lo comentabas antes, no solamente en estos grandes comercios, sino en las pequeñas y medianas empresas que son a las que Benito Juárez, a las que mi gobierno, Javier, se ha enfocado en apoyar porque fueron de las que no tuvieron ni un solo apoyo el gobierno. Nosotros creemos y nosotros somos un gobierno que desde antes de la pandemia, durante la pandemia y pospandemia, hemos entendido que no queremos cortinas abajo. Hay que fortalecer, sin duda, quienes en un momento dado tengan algún problema, hay que orientarlos, hay que corregirlos, no hay que clausurarlos. Y con esa visión, por eso Benito Juárez es una de las alcaldías con mayor reactivación económica en este año. Gracias. Gracias.